El rockero Asia Asborn estuvo a punto de perder la vida. Fue sometido urgentemente a una cirugía por una grave infección, se reporta en distintos portales de noticias. El rockero de Black Sabbath, Asia Asborn, de 69 años de edad, se sometió a una operación quirúrgica el pasado mes de octubre. Tras sufrir una infección grave en el pulgar, derivada de una manicura. Lo que provocó que su dedo se hinchara hasta alcanzar el tamaño de un foco. El cantante reveló que el tratamiento de belleza pudo haberlo matado después. De que contrajo una infección y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. De acuerdo a Vanguardia, a Asborn, cantante de temas como. No More Tears dijo al Daily Star que se enfermó durante su gira por los. Estados Unidos y tuvo que cancelar su show que iba a dar en el anfiteatro Siourline. En Mountain View, California, mientras pasaba dos días en el hospital. Aasi comentó que le dijeron que podría haber muerto. Si la infección ingresara en el torrente sanguíneo. Aasi Asborn cumple 70 años y siguen siendo el príncipe de las tinieblas. Este personaje que se hizo famoso con la banda Black Sabbath. Es la representación de los excesos, las drogas y un talento musical especial. John Michael Aasi Asborn llegó a los 70 años y con polémica y. Excesos como fue toda su vida, está a punto de celebrar su cumpleaños. En medio de escándalos y problemas de salud ya que lo último que le ocurrió. Fue una gravísima infección que lo obligó a una internación en un hospital. Causada por una cita con la manicura, cosas increíbles. ¿Qué le pasan a esta figura del rock anís el mundial? Una vida que comenzó en una familia pobre de Birmingham, el bullying. En la escuela a causa de su dislexia, la cárcel de menores, el abandono. De los estudios a los 15 años, el trabajo en una fábrica son las etapas. Formativas de su adolescencia antes que, gracias a su. Pasión por The Beatles, decidió dedicarse al rock and roll. Así ya en 1970, cuando salió el primer álbum de Black Sabbath, Aasi. Un sobrenombre que lo acompaña de los tiempos escolares, se reencuentra. Con la historia. Peranoides una de las canciones manifiesto del heavy metal. Sonidos oscuros y cortantes, textos inspirados en los libros de Eilas T. Crowley. El ocultista más amado de por los rockeros. Esta es la nueva fórmula que. Hace de Black Sabbath una banda seminal que tiene un rol decisivo. En el desarrollo de la música heavy y un éxito. Mundial con decenas de millones de copias vendidas. El año pasado, aprovechando las tendencias de las reuniones. Los Black Sabbath volvieron a juntarse para realizar un tour mundial. Superando antiguas tensiones y antipatías. Aasi declaró, no me agrada. Tocar con los Black Sabbath, en la banda soy solo un cantante. Como solista hago lo que me parece. Pero fue justo con esta banda. Con la que en poco menos de 10 años se hizo famoso por su música. Y su voz, así como por los excesos con las drogas y el alcohol. Ahora sobre él, su mujermana Chercharón, se conocen desde los años 60. Y hasta de sus hijos, obviamente disfuncionales a decir basta. Se sabe todo gracias a los reality dedicados a la vida de una familia. Que más que los Adams hace pensar a las pesadillas de Lovecraft. Pero a nivel musical, su vida y su carrera están ligados de manera inexorable. A una fecha, el 19 de marzo de 1982. En aquel día muere en un modo absurdo. Randy Rose, su amigo del alma y genio de la guitarra. Con Randy, Oshu había hallado el feeling perfecto, había puesto. Apuntó la fórmula que lo convirtió en un God of Metal. Mientras estaban en un tour por Estados Unidos, en una de las etapas. Randy abandonó a sus amigos del bus tour, y decidió realizar un paseo. Turístico en avioneta. Todos, incluido el piloto, estaban pasados. El avión tocó un cobertizo y se estrelló. Prendiéndose fuego justo a pocos metros del bus del tour. En un documental, Aasi confiesa que nunca pudo superar ese hecho. No obstante aquel episodio terrible, y no obstante también una. Devastadora tendencia hacia la autodestrucción, Aasi Asboum se. Convirtió en una leyenda, una figura casi mitológica tanto. Para el mundo del metal y como para otros en general. En el fondo existe una correspondencia entre su identidad de sobreviviente. Y los personajes y las historias que animan sus textos. En el bien y en el mal, Aasi Asboum tiene en su espalda una carrera extraordinaria celebrada por. El Osfest, otra intuición de su esposa, un festival dedicado al heavy metal. Organizado por primera vez en 1996 y vuelto a la actividad luego de. Algunos años de interrupción. Sobre todo venerado por millones. De fanáticos y músicos que ven en el al indiscutido padrino del metal. Pero a sus 70 años, tiene una cara diseñada por la cirugía estética y una. Serie de achaques que obligaría a cualquier otra persona a llevar una vida. En un hospital. Él continúa con sus conciertos y el tour, a regalar material. Para los diarios sensacionalistas a causa de sus aventuras extraconjugales. Y alimentar su leyenda como uno de los personajes más polémico y. Admirado por los que buscan conocer la esencia de Mad Man o del Prince of Darkness. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!